escándalo escándalo señores escándalo escándalo así lo he titulado escándalo Iker Casillas sí amor por Shakira cuidado mirar mirar la prensa latinoamericana no deja lugar a dudas aquí tenemos un medio el deber Shakira e Iker Casillas nuevo pretendiente para la colombiana pero cuidado que hay mucho más muchísimos titulares Shakira estaría saliendo con el exjugador Iker Casillas esto lo comenta el periódico Fama todos latinoamericanos todos aquí tenemos Shakira tendría un romance fogoso con Iker Casillas e ingresó en tal bueno yo de verdad mirar mirar lo voy a poner todo ya seguido todos los titulares hay muchos titulares en latinoamérica la verdad que le han dado mucho eco a esta noticia a esta información y mi gran pregunta es ¿de dónde sale esta información? ¿de dónde sale? ¿no ves? mira Iker Casillas y Shakira tal tal sí esta es la única fotografía que hay de hace ya muchísimos años hombre como como a ver como artista que Shakira es normal que se que se fotografie con Iker y con millones de personas pero ¿de dónde sale esta información? aquí tenemos un claro ejemplo un claro ejemplo un claro ejemplo y esto es muy serio un claro ejemplo de cómo una cosita chiquitita una información muy chiquitita que puede salir de cualquier medio de comunicación a nivel mundial en este mundo globalizado ya cualquier información se convierte en viral poco a poco y al final se le da una credibilidad que ya os puedo decir no tiene nada por favor no hay nada de dónde sale esto qué ganas hay o de hacerle daño a piqué o hacerle daño a Shakira o hacerle daño a Iker Casillas también porque esto de lanzar los rumores y venga y dar por bueno cosas que realmente no son esto es mentira es mentira así lo ha dicho Iker no porque lo diga Iker porque es verdad que oye el protagonista puede desmentir cuántas veces han desmentido los protagonistas romances que sabemos a cien por cien que si son así pero en este caso os puedo asegurar que es mentira y esto es una pena porque al final la prensa la prensa por este camino vamos a tener muy poca credibilidad sacando estas noticias de verdad paremos ya paremos ya de mentir de esta manera esto no tiene nada nada ni Shakira está enamorada de de Iker ni Iker está enamorado de Shakira ni muchísimo menos que se conocen sí claro que se conocen a ver normalmente cuando son artistas ya desde este nivel normalmente pues se conocen porque coinciden pero bueno mirar lo que hay una fotografía de hace un montón de años y con esa fotografía se quieren inventar ahora los medios sobre todo los medios latinoamericanos se quieren inventar esto sí que están juntos paremos ya esta información pero no está todo lo que sea mentira por favor tengamos por lo menos un mínimo